Mantén contacto con tu grupo de compañeros y profesores. La retroalimentación o feedback es esencial en cualquier área académica, pero cuando se trata de un recurso online, su importancia se duplica. Si tienes alguna duda o quieres comentar algún punto en específico, no dudes en hacerlo. Tips y consejos de estudios online Conocer algunos tips de estudios online nunca viene mal. En especial cuando se atraviesan contextos como el actual, donde la educación a distancia es una responsabilidad mundial. Por fortuna, la era digital nos otorgó a los seres humanos otras alternativas para seguir formándonos en lo académico a pesar de las limitaciones sociales. ¿Quieres conocer algunos consejos para estudiar en línea? Llegaste el video adecuado. Habilita un lugar tranquilo Al momento de estudiar desde casa, debes crear un espacio agradable para ejecutar las tareas. Si tienes la posibilidad de tener un cuarto de estudios, sería ideal que lo hagas. De lo contrario, deberás mudarte a otro sitio dentro del hogar donde tengas la menor posibilidad de distracción posible. Contrata un buen servicio de internet Tu proveedor de conexión debe ser uno que te garantice la estabilidad necesaria para realizar tus actividades. Es esencial que sea de la mejor calidad posible para mejorar la experiencia online. ¿Quieres recibir asesoría gratuita para tus estudios? Entonces deja tu WhatsApp o correo electrónico en la caja de comentarios. Mantén contacto con tu grupo de compañeros y profesores. La retroalimentación o feedback es esencial en cualquier área académica, pero cuando se trata de un recurso online, su importancia se duplica. Si tienes alguna duda o quieres comentar algún punto en específico, no dudes en hacerlo. Conoce bien la plataforma digital. Por lo general, cada colegio, instituto o universidad ofrece su propio sistema de estudio en línea. Es necesario que dediques parte de tu tiempo a conocerlo para evitar retrasos al momento de llevar a cabo las tareas. Déjanos su comentario. ¿Qué aplicas para mejorar tu desempeño en los estudios online? Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto te atenderemos. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete. ¡Suscríbete!